La asamblea ordinaria número 85 de Copeagri RL fue dedicada a Francisco Elizondo, uno de los socios fundadores de la cooperativa. Don Francisco tiene 68 años de edad y es vecino de San Gerardo de Rivas en Pérez Celedón, en donde cuenta con un negocio propio. El dirigente se mostró más que complacido. Sí, sí, en verdad muy agradecido, muy contento con esta empresa que ha tenido el honor de privilegiarme a mí con este homenaje. Yo pienso que, pues seguro sí lo tengo bien merecido y entonces muy agradecido con Dios que me ha dado tanta bendición de tener tanta salud, a mi familia que siempre me ha apoyado y creo que esa es una parte muy linda de este día. Con 55 años de ser socio reconoce el gran aporte de esta empresa y lo que significa su desarrollo para la economía del cantón. Somos de los fundadores, sí, desde que tenía yo 15 años ya entregaba café, entonces he sido uno de los asociados viejos de esta empresa. Muy contento, me imagino. Claro que sí, porque imagínese permanecer unos tantos años en una empresa como esta, pues es algo muy especial. Don Francisco también es un reconocido atleta de Pérez Celedón, porque además es el único corredor que ha participado en todas las 30 ediciones de la carrera Campo Traviesa al Cerro Chiripo.